No solamente es un beneficio físico, sino que también el deporte da beneficio a nivel psicológico. A mí para el menos es una instancia en la que puedo preocuparme un poco de cualquier cosa que me esté quejando. Soy Mariana Zúñiga, tengo 19 años y soy seleccionada nacional de tiro con arco para el Atlántico. Empecé a practicar el tiro con arco desde los 10 años. Vi la película de Valiente y bueno, ahí de alguna manera Mérida, que es la protagonista, despertó en mí esas ganas de querer practicar este deporte, de sentir la sensación de disparar una flecha. Y bueno, ahí es cuando le pido a mi mamá que me lleve a algún lugar, a intentar este deporte, practicarlo. Empecé a practicarlo ya de manera más competitiva alrededor de los 16. Empecé a clasificar rápidamente a eventos internacionales y bueno, así fui creciendo de a poco. Y hasta hoy en día, que este año, en marzo me tocó viajar a México, donde conseguí el cupo para los juegos para el pico de Tokio. Bueno, estos son mis primeros juegos, así que yo creo que la expectativa más grande que tengo es poder hacer mi trabajo como lo vengo haciendo hasta ahora. Sobre todo dar lo mejor de mí. No voy con la expectativa de ganar 100% una medalla, sino que contenta y me quedo tranquila con hacer lo que se hace. Y bueno, si ese trabajo y ese esfuerzo y todo ese empeño alcanza para una medalla, bienvenida sea. Si no, bueno, ya llegará la oportunidad. Pero me voy contenta sabiendo que hice como todo lo que tenía a mi alcance. Yo creo que esas son mis grandes expectativas para Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias!